La víctima mortal fue identificada como Juan Luis Hernández Naranjo de 20 a 25 años, quien al parecer irrespetó el alto y murió. Las primeras versiones detallan que la buseta blanca iba en sentido este al oeste y el motociclista en sentido sur-norte, y en la intersección se produjo el choque mortal. Al llegar al hogar se observa un accidente, un vehículo tipo panel con una motocicleta y lamentablemente un fallecido en la escena. Si pudiéramos vislumbrar parte de la dinámica, ¿qué se les comenta por parte de testigos, por parte de las personas? Aparentemente todavía está en investigación, lo que se maneja es el irrespeto de la señal de alto por algunos de los dos vehículos, todavía no sabemos cuál porque está un poco complicada la escena, pero ya las autoridades dirán quién fue el que tuvo el percance. El oficial de tránsito resaltó que a pesar de que la vía se encuentra bien demarcada, los conductores irrespetan constantemente las señales. Es una zona de bastante conflicto, son varios los choques que se han dado aquí, aparentemente unos tres o cuatro por semana por el tipo de señalización, pero el lugar está bien señalizado, nada más es más falta de prudencia y cuidado de los conductores a la hora de realizar el alto. Los policías de tránsito le practicaron la prueba de colemia al conductor de la buceta, la cual dio negativa. Asimismo, el organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento y del croquis de la escena. Gracias.